Empezamos el fin de semana, el día asado concretamente, a empezar un poco a probar para que los chicos también se vayan adaptando al uso del termómetro y del kit, digamos, de anosmia. Y bueno, a poco se está haciendo. La idea de esto acá es que se haga a las personas que vienen de zonas de riesgo, digamos, ¿cierto? O sea, el transportista o gente que a lo mejor, digamos, puede ser de morteros, pero ha ido a algún tipo de clínica hospital a Córdoba o ese tipo de lugares. Entonces, es más que todo, vamos a estar sumando etapas de prueba, digamos, ¿no? O sea, como para reducir un riesgo de infección, aunque somos conscientes, digamos, no hay nada extremadamente seguro en todo esto, porque recordemos que un 50% de las personas que se infectan con coronavirus no generan síntomas, pero por lo menos, bueno, hay un par de barreras que podemos llegar a utilizar para bajar el riesgo de infección. ¿Cuándo se activa el protocolo y de qué manera? No, pues los muchachos cuando detectan, por ejemplo, la pérdida de anosmia de la persona, sea la pérdida de olfato, perdón, o una temperatura elevada, ahí se confirma con un termómetro de mercurio y si la persona tiene fiebre, bueno, no se le deja ingresar a la ciudad y se da parte al hospital de morteros para que, bueno, vean si ellos van a exigir un nuevo tipo de prueba o no. ¿En qué temperatura ya se activa el protocolo, pasando los 37 y medio? Exactamente, exactamente. Ya cuando tenemos esa temperatura, ya es una señal de alarma, que bueno, se puede confirmar con un termómetro de mercurio, porque estos termómetros tienen cierto margen de error, pero ya dejamos en manos del hospital, digamos, en manos de la Secretaría de Salud la intervención de ese caso. ¿Hubo algún caso donde se debió activar un protocolo o no? Por el momento no, por el momento no. Y también, bueno, como también habrán escuchado, estamos haciendo un control más intensivo, digamos, en cuanto a lo que es el ingreso y el riesgo de las personas. De hecho, hemos modificado el sistema que teníamos de empadronamiento, que el que estaba vigente era un empadronamiento para la gente frecuente, o sea, para la persona que va al campo a diario o que trabaja en alguna localidad vecina o comerciantes de la región, que entonces para no estar cargando los datos todo el tiempo, se hizo un sistema de empadronamiento digital. Ahora, sobre esa base, se está haciendo, digamos, la emisión de un certificado que contiene los datos de la persona, también tiene un código QR para verificar y la idea es que esto ya se extienda no solamente a las personas frecuentes, sino a toda persona que ingrese o egrese de mortero, ¿sí? Es para hacer un control más intenso sobre el movimiento que tiene la ciudad respecto de los orígenes de la mercadería que vienen morteros o si hay personas que van a tratamientos médicos, tener todo más controlado para poder exigir, digamos, si hay que hacer aislamiento sanitario o no, depende del caso. ¿Cuántas personas ya se han incorporado a este nuevo empadronamiento? Y la base inicial tenía más o menos los 2.300 anotados y, bueno, esos eran los frecuentes. Y ahora ya hay muchas personas que lo están exigiendo para un caso eventual, así que ya hay más de 1.000 nuevos inscriptos en la base de datos, ¿no? 24 horas para enviar el QR a la persona que realizó toda la inscripción. Exactamente, eso es lo que se toma, digamos, el tiempo de redacción y impresión de ese certificado. Una aclaración, no es necesario que la gente que ya estaba inscripta en el viejo padrón lo haga nuevamente, o sea, se toma la misma base de datos y se envía por WhatsApp el PDF o JPG del formulario respectivo, de su certificado.